En los covers sus compas de J3, esto dice, un 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 millón, compa Miguelón, live rec, aquí hablamos Cigarrito para relajar, el ambiente voy manejando, cotorreando en la ciudad Me acompañan a los chavalos y en la sincera amistad, que siempre está de mi lado y ellos no pueden faltar Aunque sea completo el cuadro, pues no gusta disfrutar, mucho esfuerzo me ha costado y se nos da la vida Pasearé el bote en la mano y les diré mi actividad, cuando no estoy trabajando en el cuarticida a uniar En los racers nos ganamos, nunca se nos va a olvidar, es que nos atascamos, visto no puede faltar Y María por un lado y el delitre se nos da, buena carnita utilizamos y un bajón para rematar La clica al otro lado y mi familia es la razón, para darle pa' delante y dos tesoros tengo yo Mis dos hijas que amo bastante y esa es mi primer misión, cuando llego de chambear la llevo aquí en mi corazón Bendiciones de mi madre y nos subimos al avión, en el tiempo de la esmare el canicón se me voltó Soy tranquilo pa' tomarle pero a la hora de aquí estoy, es cuando ni quien me pare, soy de estilo tranquilón Buarba, borra, lucha, tenis, like y cuando vino a mejorar, estaría también mi peso y aquí mi mentalidad Se encontraba como beso para todo analizar, la vida cualquier suceso y el volado fui a ganar Y era ni pa' que les cuento En mi mente siempre están tres ángeles que en el cielo su cuidado me han de dar Mis dos hermanos que en el oye volverlos a mirar, algún día ya en el cielo mi tío no he de olvidar Y era como los recuerdos les quisiera mencionar, aquel preciso momento en que nos fuimos a encontrar Los principales elementos pa' la cosa mejorar, compadres de corazón y así es como avanzamos Una mejor posición Recuerdo aquella ocasión, te fallaron el intento, les falló la decisión Solo un susto nos metieron, si aquí ya hay dedicación Para todo lo que hacemos desempeño mi labor Me pa' callar con alguien me meto al contrario de corazón Mi mano ya lo he brindado, somos uno en dos mil Al cual que anda rumiando y en mi lema el chapadón Al que pueda yo he ayudado, en un canto de panfarrón Somos deporte calmado, ya me voy a retirar Bajo quinto y el acordeo me relajan a sonar Y si haces la pregunta, no trabajo en lo ilegal Pero nada nos asusta, whisky voy a preparar Y era lipa que les cuento Vamos a hacer pizza, viejo Tú lo chingues Vengalot Live rec, viejo